Bueno, vamos subiendo para el campanario A las 5 cierran y faltan como 10 minutos para las 5 No sé, creo que somos los últimos en entrar ¿Qué pasó? Cuidado, pega aquí Cuidado, pega ahí cuando venga Hasta quedé viendo borroso Así es amigos, efectivamente como ustedes ya se dieron cuenta En esta hermosa mañana Me encuentro en la ciudad colonial de Honduras Me encuentro en la ciudad de Comayagua En el centro de nuestra querida Y hermosa Honduras Y pues no había mejor manera de comenzar este video Que venir a conocer el estadio de la ciudad Estoy aquí ahorita dentro del estadio Carlos Miranda y pues tenía ganas de mostrárselo A ustedes porque hoy por hoy Este estadio tiene la mejor Cancha de todo Honduras La mejor cancha de todo el territorio nacional Como ustedes pueden ver Es un estadio donde se practica el fútbol El nombre formal del estadio es Estadio Municipal Carlos Miranda Recibe este nombre en honor al alcalde Que gestionó hacer este estadio Allá por el año del 1998 Que fue cuando se empezó a construir Y duró aproximadamente 7 años La construcción de este estadio Y se terminó en el año 2005 Durante varios años Aquí en este estadio Se jugó fútbol de primera división Porque Comayagua tenía un equipo En la primera división de Honduras Que se llamaba El Hispano Actualmente se practica fútbol De segunda división Con el equipo local Que se llama Génesis Aunque hoy por hoy A la fecha que estoy grabando este video Como el estadio de Tegucigalpa El estadio nacional Chelatucles Está en remodelación Entonces El Motagua El mejor equipo de Honduras Ha tomado este estadio como sede Es decir que a la fecha Que estoy grabando este video En el mes de noviembre del año 2022 Aquí se está jugando La liga de primera división de Honduras Como sede del club deportivo Motagua El alcalde actual de aquí De la ciudad de Comayagua Se ha esforzado para darle mantenimiento A este estadio El estadio en general Tiene una capacidad para 10 mil espectadores Y está en perfectas condiciones Además que como pueden ver ahí También tiene alumbrado eléctrico Es decir que aquí también Se puede practicar el fútbol En horas de la noche Eso que miran ahí Es el túnel Por donde salen los jugadores A la cancha Abajo de nosotros Están los camerinos Y esta cosita cuadrada Que está ahí Es donde ponen las cámaras Para transmitir los partidos Allá enfrente Están las bancas de los equipos La banca de los árbitros Y también hay una gradería Como pueden ver Y así se mira el estadio Desde la parte de afuera Ese es el portón de acceso Ese portón que está ahí Es para los camerinos Y este portón de ahí Es para entrar a la gradería Es un estadio pequeño la verdad Pero muy bonito Bueno amigos Nos hemos movilizado ya Aquí ahorita Para el centro de Comayagua No les he presentado Con quien ando Ando hoy Con el infaltable aquí Con mi amigo El Colochín Viajero ¿Cómo estamos Colochos? Aquí andamos a pasear La guacamaya Aquí por Comayagua Ojo El Colochó anda en modo hoy No grabar Y ganamos con otra persona más Con mi amiga Colombiana Laurita De Lau Por el Mundo ¿Cómo está Laurita? Hola Billoel Super bien Super feliz Muy contenta de estar aquí En tierras hondureñas Compartiendo contigo con todos Gracias Me encanta Estoy a la expectativa A ver qué es lo que vamos a ver En este lugar Entonces vamos a andar juntos Aproximadamente unos 6 días Explorando varios lugares De aquí de Honduras Así que les invito Para que sigan a Laurita Que anda grabando videos Les dejo aquí en la descripción Su canal Sus redes sociales Y pues ahorita estamos exactamente Aquí en un lugar Que se llama Plaza La Juventud Está algo cerca de la catedral Como a unas 2 o 3 cuadras Que es el lugar Donde están estas letras Para tomarse fotos Que dicen Comayagua No sé qué está pasando Creo que hay un desfile por acá No pues ya han pasado Como más de 100 carros Creo Aparentemente es como Un desfile de una universidad Decía ahí Universidad José Cecilio El Valle Y están pasando como muchas carrozas De cada una de las carreras Psicología, ingeniería, diseño, arquitectura Derecho De todo Hasta derecho Derecho Bueno, ahí está Tiran confites Y todo O sea, ustedes pueden recoger los confites Que quieran Por un confites Aquí en esta parte Más que todo Lo que es como el casco histórico En las esquinas de las casas Están como las calles El número de calle Está como escrito El nombre de la calle Pero están escritos En unos lestreros Que son como muy colonial Y eso se debe a que esta ciudad Comayagua Es la ciudad más colonial de Honduras De hecho, algunas personas La consideran la capital colonial O también la capital religiosa de Honduras Porque en Semana Santa En el mes de marzo-abril Se elaboran unas alfombras Donde miles de personas De todo el país Vienen a disfrutar De esta celebración religiosa Algo interesante también Es respecto al nombre Comayagua El nombre Comayagua El nombre Comayagua Está en una lengua lenca Que es una de las etnias De aquí de Honduras Y se supone Que la palabra Coma Significa páramo Y Yagua Significa abundancia de agua Entonces Comayagua Significa páramo Con abundancia de agua O algo así Más o menos Es el significado Lo que están viendo detrás de mí Es la Catedral Inmaculada Concepción De aquí de Comayagua Una obra arquitectónica Desde los años 1600 Lo cual la convierte En una de las obras Más antiguas construidas No solo en Honduras Sino en todo el continente americano Obviamente la ciudad de Comayagua Tiene un pasado colonial Por lo tanto esta iglesia Fue construida por la colonia española En los años 1600 Vean que bonito se mira desde aquí Muchas personas Pero muchas personas Vienen aquí por la tarde Solamente para apreciar su belleza Y algo muy curioso Es que esa es la iglesia Como pueden ver Y aquí abajo Tenemos lo que es La sombra de la iglesia Bueno como ustedes miran Desde el suelo No se puede ver bien la sombra Pero si subimos Donde esta el reloj La sombra se aprecia mejor Que por cierto El reloj que esta en la iglesia Tiene unos datos Muy interesantes Que se los voy a contar Pero ahorita que subamos a el Porque si Se puede subir a la torre del reloj Logramos entrar al reloj Bueno vamos subiendo Para el campanario A las 5 cierran Y faltan como 10 minutos Para las 5 No se creo que somos los últimos En entrar Uy Que paso Cuidado pega aquí Bueno te voy chiquita Cuidado pegan ahí Cuando venga Hasta quede viendo borroso Si lo que les estaba diciendo Es que cuando vengan aquí Tomen en cuenta Que el reloj lo abren Solo en determinado horario El costo de la entrada Si son hondureños 20 lempiras Si son extranjeros 30 lempiras Si tienen claustrofobia Se lo voy a elevar Como un poquito de miedo Porque es bien encerrado Y yo me acabo de pegar Un bombazo aquí En esta tabla Es que vean Esto está bien complicadito Si ustedes son muy altos Peligran en pegar la cabeza aquí Ujujuj Y esta es la parte creo que Más encerrada Vean pego aquí Pego aquí Y tengo que ir un poco agachado Porque si no también pego arriba El reloj más viejo del mundo El reloj más viejo del mundo De este estilo Que sea así Que funcione con pesas Que funcione con la gravedad Que aparte de hierro forjado Y que tiene que ser Exacto 900 años Y fue construido por los árabes Les voy a explicar un poquito Como funciona este reloj Ustedes ven eso que está allá abajo Esas son unas pesas Entonces esas pesas A medida que pasa el tiempo Van bajando Van bajando Van bajando Y a medida de esos engranajes Dan vuelta La pesa va bajando más Y hacen a su vez Que el péndulo se mueva Y a medida se mueven Los engranajes que están adentro También están haciendo Por medio de estos engranajes Que se muevan las agujas Que están allá afuera Esto que se mira ahí en el borde Eso es el reloj No podemos pasar nosotros Porque aquí hay Algo que dice no pasar Está con candado Pero básicamente Hay una persona Encargada Cada día De venir como A rebobinar el reloj Entonces Si esa persona no viene A volver a subir las pesas El reloj pierde la hora O sea la hora Se pone mala El reloj está en perfecto estado Ahorita le estaban como Configurando la hora Por eso es que las pesas Están arriba Pero si ustedes vienen Como en la mañanita Van a ver que las pesas Están abajo Tienen tres pisos de altura Y las pesas bajan Todos esos tres pisos Y luego alguien viene Manualmente Y hace que suba otra vez La pesa Y eso que se viene ahí Es lo que les estaba comentando Que en el suelo Está diseñado Como sería la sombra De la catedral Por allá está la fuente Por allá está el reloj Que está tocando las campanas No sé por qué Estaban tocando las campanas Apenas son 15 para las 5 Y vean que aquí en el último piso De la catedral Están las campanas Y esta campana Está conectada con este cable Que viene directo del reloj Que este cable Es el que permite Cuando el reloj de una hora Entonces la campanada Suene de acuerdo a la hora Ya van a ser las 5 Entonces seguramente Ya vamos a escuchar La campanada de las 5 Y vean que aquí está La mejor vista de todo Que increíble Esta es la mejor vista Posiblemente de toda Comayagua Por allá está la municipalidad Y como ya van a ser las 5 También es la hora De nuestra salida Ya el guardia nos dijo Muchachos Ya van a ser las 5 Vayan para abajo Así que vamos a ir buscando la salida Justo a las 5 de la tarde Empieza la misa Aquí en la iglesia católica En la catedral Entonces ahorita Justo en este momento Están en misa La verdad que hay varias personas Hay bastantes personas Allá dentro de la misa A pocas cuadras de aquí De la catedral Está la iglesia Más antigua de Honduras Aún en pie Así que vamos caminando Para ese lugar Pero antes de ir a conocer La iglesia más antigua de Honduras Quiero que vean Nada más y nada menos La campana que está aquí En la plaza central de Comayagua Esta campana que están viendo ahí No es cualquier campana Esta campana Fue construida en el año Del 1811 Y fue la campana Que tocó Que anunció La llegada De los fliegos De la independencia En el 1821 Aquí en Honduras Mientras vamos caminando aquí Para la iglesia Déjenme compartirles Algunos datos de historia Acerca de la ciudad De Comayagua Esta ciudad fue fundada En el año de 1537 Y en el año de 1825 Pasó a ser capital Del estado de Honduras Y fue capital del estado De Honduras Durante 55 años Hasta que en el año Del 1880 El presidente De aquella época Marco Aurelio Soto Decidió mover la capital Desde Comayagua Hasta Tegucigalpa Donde es la capital Actualmente Acerca de esta decisión Existen así Como algunas teorías De por qué la movieron Una de las más Digamos populares Que se escucha en el país Pero que no es del todo cierta Es que se supone Que este presidente Tenía un amante En Tegucigalpa Y pues a él Le quedaba como muy largo Ir a estarla viendo A Tegucigalpa Entonces decidió mover la capital Hasta Tegucigalpa Pero también existe otra teoría Y que es como la que Se apega un poco más A la historia Y es que en ese tiempo En el que la capital Se movió Tegucigalpa era una mina Que estaba siendo explotada Sacando plata Y al parecer El presidente de esa época Tenía algunos intereses Respecto a este menester Y se le hacía más fácil Vivir allá en Tegucigalpa Donde es actualmente La capital Que por cierto Estamos como a una hora Aproximadamente Desde Comayagua Hasta Tegucigalpa No está tan lejos Amigos acabamos de llegar aquí A la iglesia más antigua de Honduras La iglesia que están viendo aquí A mis espaldas Es la iglesia más antigua de Honduras Construida en el año 1550 Su nombre es la iglesia de la Merced Y enfrente de la iglesia Tenemos lo que es La plaza de la Merced En la plaza Hay un pequeño obelisco Que también se mira muy bonito Y debo decir Que para que esta iglesia Sea del año 1550 Está muy pero muy cuidada Se nota que le dan mantenimiento Y además justo ahorita En el momento que acabamos de llegar Están en misa Dentro de la iglesia Y vean el tráfico Que se arma a esta hora Ya son casi las 6 de la tarde Pero hay tráfico Por todas las calles Y es porque las calles Son angostitas Y pues la población de aquí De Comayagua ronda Entre aproximadamente Los 200.000 habitantes Pero si le sumamos a esto Todas las personas Que pasan día a día Y todos los turistas Que vienen cada día también A conocer esta ciudad Entonces aumenta el número Y es por eso que el tráfico Más que todo a las horas pico Se vuelve pesadito Primera vez que veo un rótulo así Que dice Prohibido orinar en la vía pública Evite multas Y yo creo que deberían De haber más rótulos así En Honduras Porque a veces uno pasa Por unos lugares Que siente un olor Un poco desagradable Porque muchas personas Orinan por ahí Principalmente los hombres Vean que aquí Mi amigo Eric ¿Cómo está Eric? Todo bien Nos invitó a conocer Su negocio aquí en Comayagua Se llama La Chocolatería Enfrente de la Plaza La Juventud Y pues como su nombre lo dice Es de chocolate Y nos va a dar una pequeña Explicación de lo que hacen Aquí en este lugar Las tres variedades básicas Nosotros trabajamos Nada más con eso Criollos Y Trinitarios Entonces ahorita Los vamos a probar En la fruta de cacao Bueno aquí Eric Nos está dando a probar Este cacao ¿Se llama Trinitario este? Es un criollo Este es un criollo Honestamente yo he probado Como mil cacaos en mi vida Pero este olor Me gusta Entonces voy a probarlo de nuevo Que rico Dulcito Si ustedes nunca han comido cacao La semilla no se traga Solo se va chupando todo Bueno más o menos Así queda la semilla Después de chuparla Uno se chupa como La carneta de la semilla Luego nos dijeron Que las podemos poner por aquí Vamos a poner aquí la semilla Bueno gente Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida A aceptar la invitación a este lugar Está increíble pero muy bueno Ustedes pueden venir aquí Si vienen a Comayagua Ofrecen un tour Nos están dando el tour a nosotros ahorita Todas las máquinas Toda esta maquinaria que están viendo alrededor mío Son artesanales Vean esto es una aspiradora Esto es tubo PVC Esto es un jack Un gato de un carro Esto es un chasis de un carro Esto es una máquina para hacer jugo de naranja Y todas estas máquinas las han adaptado para fabricar chocolate Y vean que además de que nos están dando el tour aquí dentro Nos han contado también un poco la historia acerca del cacao Este producto que muy pocas personas conocen Nos platicaba que esta semilla que está aquí Una semillita de cacao En un tiempo servía como moneda Servía como dinero Para comprar así como Los lempiras que usamos actualmente Como los dólares Pero principalmente Solo se encontraba aquí en la parte de Mesoamérica Incluyendo un poco Centroamérica Y un poco México Ok, antes de irnos de la chocolatería El maestro nos dijo Quiero que prueben mi invento cacao frío Y nos dijo esta bebida No la he probado Semilla rica Vamos a ver Mira eso Es una delicia No estoy exagerando gente Es una delicia Y también aquí Tienen el invento De hacer libros Alusivos al café Estos son como los empases de los libros Son para guardar chocolate dentro Y en este dice Alicia en el país del chocolate Ah vean, así se mira un libro lleno Y esto se llama La ladrona de chocolate Oh, este libro es buenísimo Pero en vez de la ladrona de libros La ladrona de chocolate Y esta Una joya literaria Aquí no es 100 años de soledad No, 100 años de chocolate O sea, esta idea Yo creo que es la que más me gusta Porque ahí me gusta leer Recuerden, si vienen a Comayagua No se pueden perder este lugar La chocolatería Atukun Enfrente de la Plaza de la Juventud Así que nuestra última parada Antes de irnos de Comayagua Va a ser el aeropuerto Que nos vemos allá Ahora mismo Bien amigos, un día nuevo aquí en Comayagua Estoy aquí con mi amiga Lau Ayer nos pasó algo que no les he comentado Pero mi amiga perdió su cámara Entonces, fuimos a Tehu Y volvimos aquí A buscar la cámara Con la esperanza que la podamos encontrar Sí, con la esperanza que alguien haya encontrado Que nos la devuelvan Vuelvan, mejor dicho Vamos a volver al estadio Porque creemos que en el estadio Se quedó la cámara Y ahorita venimos al mall Y pues ya que estamos en el mall También les voy a mostrar Como es el mall de Comayagua Antes de ir al aeropuerto Como les había dicho Bueno, está pequeño el mall Se llama Mall Premier Tiene tres niveles Pero el primer nivel Es como más que todo el parqueo Y unas cuantas tiendas El segundo nivel Es un poquito más grande Y en el tercer nivel Solamente está el cine Ahorita que vamos para el aeropuerto Estamos pasando por en medio Del mercado de Comayagua No sé por qué razón El mapa nos mandó por aquí Pero creo que fue un momento Para decirles a ustedes Que aproximadamente El 80% del comercio de Comayagua Se mueve en base a la agricultura Aquí tienen muchas verduras Muchas frutas Y me decía una persona Que es productora de café Que de ese 80% Como un 60% Es solo del café Ah, y deben de saber Comayagua Es la ciudad donde estamos Pero también Comayagua Es el departamento Bueno amigos Ya estoy aquí En el aeropuerto internacional Palmerola El más nuevo aeropuerto de Honduras Y el aeropuerto más grande De Honduras Está justo aquí En el departamento de Comayagua En la ciudad de Comayagua En el centro de Honduras Y este aeropuerto Se construyó Para sustituir El aeropuerto Toncontin Que estaba en Tegucigalpa Ahora el aeropuerto de Toncontin Tiene vuelos solo nacionales Y ahora el aeropuerto Palmerola Es el que tiene vuelos internacionales Está muy nuevo Se aperturó hace como 11 meses Hace como 10 meses Más o menos El año pasado a finales del 2021 Pero a pesar de que Ya está en funcionamiento Aún siguen en obras Aún siguen en construcción Ahorita que veníamos entrando Aquí al aeropuerto Vimos que estaban algunas personas Aún algunas maquinarias Trabajando ahí en la entrada Vean justo eso que está ahí Es la torre del control del aeropuerto Y es lo que le digo Aún no está terminada Por lo que se mira Vean todas las personas que están ahí Están esperando algún familiar Que viene de otro país Obviamente Y pues están ahí viendo Donde están recogiendo sus maletas Allá abajo lo que hay Donde están todas las maletas Pero las personas saben de inmigración Oigan la verdad que está muy bonito El aeropuerto Me ha sorprendido No pensé que estaba tan bonito Estaba muy pero muy bonito Espero algún día Que no sea tan lejano Estrenarlo y salir de aquí Solamente he salido yo Desde el aeropuerto De San Pedro Sula Que es el que tiene vuelos Internacionales actualmente Pero me gusta la idea De venir un día a Palmerola Y agarrar un avión No sé para dónde Pero vamos a estrenarlo Y pues estoy aquí en el parqueo Porque ando buscando Donde están mis amigos Que se me han perdido Me estaba fijando que allá Adentro del aeropuerto Hay unas maquinitas Que son las que te cobran El parqueo Si te pasas de 15 minutos Dentro del aeropuerto Entonces tienes que pagar parqueo Entonces nosotros queremos evitar Que nos cobre parqueo Por eso nos estuvimos Menos de 15 minutos Y aparte que espero Un día volver al aeropuerto Como les decía Y grabarlo completo, completo Para ustedes Es verdad, espero que les haya gustado Este video de Comayagua Si les gustó Recuerden dejar un buen like Si aún no se han suscrito Recuerden suscribirse Y nos vemos hasta un nuevo video Chao, chao, chao Y aparentemente Nos estuvimos más de 15 minutos Así que me estoy devolviendo Consejo para ustedes Si vienen a Palmerola Verifiquen mejor Antes de ir al portón de salida Cuanto se tardaron Porque si no Le va a tocar como a mi Volver a caminar Para pagar el ticket